Hola a todos, soy Ziyu. Bienvenidos a un nuevo blog de estudios. Espero que mis vídeos te siguen motivando para estudiar más y hacer cosas productivas. Así que vamos a empezar con la parte de writing de inglés. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Vale, finalmente hemos terminado la parte de writing. Tengo 40 minutos en esta tarea y he gastado 39 con 20 segundos. Así que es justo. Para este writing, en mi opinión, el tiempo ha estado bastante bien organizado. He podido escribir, pensar la estructura con calma y finalmente me ha dado tiempo de 3 minutos para revisar las estructuras gramaticales, el uso de vocabulario y conectores. Además, el número de palabras también es suficiente. Ahora voy a mandarle a mi profesor para que me corrija. Aunque yo ya no puedo encontrar ningún otro error, sin embargo, seguro que haya y lo va a revisar mi profesor, finalmente me manda lo corregido, me comenta qué son los puntos que tengo que mejorar y me pongo a concentrar en esos errores y busca maneras para mejorar las partes en las que cometo error. Pues esta es la estrategia y el proceso entero de hacer la parte de escritura. Perfecto, vamos a seguir haciendo la parte de reading. Aprovechamos el tiempo de la tarde. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de hacer la parte de reading. Ahora vamos a ir a jugar al tenis. Ahora vamos a preparar las cosas y salimos. y 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 todo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estas comidas congeladas contienen muy bajo en calorías, entre 50 y 100 calorías para cada 100 gramos. Incluso el arroz este. No sé por qué. Después de dos horas de entrenamiento necesito comer algo para obtener esa energía perdida. Pero tampoco comer comida basura que tiene demasiada caloría. Así que vamos a cenar primero y después a estudiar. ¡Esa es mi cena! Estoy agotado ahora mismo físicamente. Me siento un poco de dolor en el cuerpo. Pero vamos a hacer la parte de speaking. Eso no requiere el físico. Vamos a hacerlo ahora. ¡Suscríbete! Hemos terminado la parte de speaking. Estoy cansadísimo. Ahora voy a ir a ducharme. Y vamos a seguir con la parte de reading. Ahora estoy en mi habitación. Estoy preparado para empezar la última sesión de estudios. Vamos. Es bastante tarde. Así que voy a hacer solo uno o dos readings. ¡Ya está! ¡Vamos! Hemos terminado el día. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que nos veamos pronto en el siguiente. Adiós. Buenas noches.